Muy contento por la cantidad de muchachos que se acercaron a practicar, uno más o menos tenía una lista de jugadores que conocía por los años que está en el club, pero vino muchos chiquilines a aprobarse. Obvio que se lo explicamos y todo eso, porque nosotros tenemos un proceso que ya venimos desde las inferiores, está la prioridad para esos chiquilines que vienen de abajo. Obvio que hay que sacar a la luz los muchachos que hace años que están en el club, como ya se los nombré ahí, más o menos a ellos, para dar un ejemplo, Joaquín Río, Joaquín Ramos, Campelo, Pablo Delamino, un jugador de selección, pero apuntar a darle más minutos a esa cantidad de jugadores que ya más o menos vienen alternando en primera a ese año, para que realmente sean jugadores de primera división y se sientan así, entonces y que ellos ayuden a meterse en el grupo y todo eso a los que vienen de abajo. Como les expliqué, es juventud, para jugar al fútbol no hay edad, sus 15, sus 17 reservas y primera división es todo juventud, entonces que no les extrañe que, por ejemplo, yo para un partido, cite por ejemplo a Agustín Burgo, que tiene terribles condiciones, si hace las cosas bien y todo eso, puede apuntar a estar en un plantel de primera división. Va a estar en cuarta él. Sí, es jugador de sub-17, hace cuatro años que está jugando en la sub-17, porque ya desde el primer año de sub-15 él jugaba con sub-17, este año hizo un buen torneo de selecciones, ahora está entrenando con nosotros, como digo Agustín Burgo, puede estar Diego Ventancor, o Agustín Castelló, o Facundo Emanuele, todo eso es a lo que apunta el club, a que muchos de los jugadores que hace años que están amagando, que juegan en primera, que no juegan, que están ahí, que jueguen y así ir subiendo a jugadores que vienen de abajo, que la verdad que en los últimos años se ha visto que vienen haciendo las cosas bien y bueno, darle la oportunidad. A veces el fútbol es resultado también, tú entendés que con esta política del club tenés que tener un respaldo importante, porque quizás los jugadores jóvenes a veces pueden rendir muy bien, pero pueden tener algún altibajo, de eso tenés mucho respaldo de la directiva porque es el proyecto institucional. Sí, la verdad que sí, que como le dije a ellos, cuando se vino para esta liga era más que nada para formar a los jugadores, para de aquí a dos o tres años ver una juventud con jugadores de la casa y con experiencia y con buen juego, con jugadores que ya hayan tenido cuatro o cinco años en primera división y hayan sido estables, que jueguen los cuatro cinco años y que jueguen, que estén alternando, un partido sí, dos no, todo eso. Era lo que apuntamos, como les dije hoy, no va a venir más nadie de los que entrenamos hoy, que se sientan seguros, que le den para adelante, que es la oportunidad de ellos, porque antes venían jugadores afuera que no eran malos ni nada de eso, pero hoy por hoy la directiva decidió jugar con los del club y se tiene que aprovechar al mango, más que nada a los jugadores porque se juega con los jugadores del club y todavía se tiene la doble competencia que es copa y campeonato local, así que chances de jugar van a tener todo y el año es largo y ojalá que podamos terminar el año entrenando con 30, 40 jugadores y no se vayan porque un día quedó afuera y todo eso. Eso está claro, ¿no? La copa de Ofi también va a servir para que muchos jugadores agarren competencia o luego se podría incorporar algún jugador según el rendimiento que muestra el equipo en la copa de Ofi. No, la verdad que no, que la idea de la directiva, y ya me lo dijeron, si se pasa de serie o se va bien en el campeonato y se llega a final y todo eso, no va a venir más nadie. Porque, primero que nada, yo lo vi bien y segundo, es una de las condiciones que yo puse, que yo me tenía una fe bárbara con los chiquilines que hay acá, con el plantel que hay y así te lo digo, que no va a venir más nadie. Es lo que estamos, yo como prioridad pedí jugadores del club que se quedaran, por ejemplo, hoy los vieron Chucky Gaspar y Chica Núñez, que mantuvieron a Pablo del Armino, que estuvieran los dos acá en el arco, que estuvieron en Laucha Costa, que va a estar dirigiendo la SU-17 también. Jugadores del club que son de acá y que nos pueden ayudar a todos a lograr lo que queremos, que es tener un buen nivel de juego, seguir fogeando a los chiquilines, agarrando experiencia y bueno, de aquí a tres años ojalá que sea un buen equipo. Gracias. 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 Gracias.